Vamos a revisar el momento exacto en que los medios argentinos dan a conocer esta lamentable noticia de la muerte de Diego Maradona a los 60 años. Luis. Confirmado, murió Diego Armando Maradona. Bueno, nunca pensé que iba a dar esta noticia en vivo. Tan joven. Al aire, nunca pensé que iba a dar esta noticia. Confirmado recién por Luis, sigo repasando algunos portales. Y la noticia dice que efectivamente murió Diego Armando Maradona a los 60 años de edad. Sufrió un paro cardiorrespiratorio en la casa de Tigre, en la que se había instalado tras operación en la cabeza. Dice, y un día ocurrió, lo inevitable sucedió. Un cachetazo emocional, nacional, un golpe que retumba en todas las latitudes, un impacto mundial. Una noticia que marca una bisagra en la historia. La sentencia que varias veces escribió, pero que había sido gambeteada por el destino, ahora es parte de la triste realidad. En realidad, murió Diego Armando Maradona. Es lo que dice, lo que ya están diciendo todos. Es así, confirmado entonces, una noticia que va a recorrer el mundo. Desde acá, el cariño inmenso a sus hijas, a todos sus hijos, a Claudia, quien fue su mujer. Todos tenemos anécdotas, historias con Diego Armando Maradona. En lo personal he vivido miles y miles y miles con Diego, días y vueltas. Luis. Sí, me están llamando de todo el mundo. Sí, durísimo dar esta noticia donde, bueno, acá Guille está, que no puede más, Mauro. Digo, no solamente la gente del fútbol, sino todos. Diego es quien nos representa mundialmente. ¿Y quién iba a decir? Porque uno pensaba hace 20 días, cuando ponía los móviles de televisión en ese sanotario, a ver qué pasaba con esa operación. Pero no 20 días después, estando en su casa. Información que nos llega, por supuesto, todo el tiempo. Pero uno no puede evitar... Perdón. ...referencia histórica. ¿Te está llegando más información, Luis? Sí. Bueno, ya te digo, dio la vuelta al mundo. Tengo llamados de Italia, de México, de Uruguay, de Paraguay, Chile. Evidentemente, ya la noticia se hizo... ¿Sabés qué? Me está escribiendo un colega cubano y me dice... No puede creerlo. Esperá, esperá. Me dice, la puta madre, cuatro años justo se cumplen hoy de la muerte de Fidel. Mirá lo que es esto, ¿no? Mirá lo que son las paradojas de la vida. Fidel Castro murió el 25 de noviembre del 2016. El mismo día que... Digo, Armando Maradona, que se había sometido a estudios. En septiembre, después de esos estudios, lógicamente se habían repetido a partir de su internación previa a la operación del hematoma subdural. Y al menos que nosotros supiéramos, no había ningún signo, ¿no? Por eso digo... No, supuestamente... A ver, había tenido... Se ponderaba una evolución favorable después de este hematoma subdural y de la operación que le realizaron. Dando a entender que Diego, como siempre, tenía como un plus por sobre cualquier otra persona para una recuperación. Estaba en un postoperatorio. Por eso sorprende esta noticia. No sabemos qué episodio pudo conllevar a esto. Pero lo triste es que tenemos que dar en vivo la noticia de la muerte confirmada de Diego Armando Maradona. ¿Tú sabes lo que te pasa a vos? Me parece que es el montón de gente que me escribe y me dice... Estoy llorando en mi casa. ¿Sos, digo, fuera de tu rol de conductor que has dejado... ¿Te sacaste el saco? Sí, porque... ¿Está pasando lo que le pasa a miles de argentinos? Porque somos contemporáneos, porque recordamos al Diego futbolista, porque podíamos, es increíble hablar de pasado, ¿no? No empatizar con algunas cuestiones, con algunas opiniones que tuvieran que ver con lo político, lo que fuera. Pero Diego fue el fútbol en sí mismo, hizo lo que a mí más me gusta, él lo hizo de la mejor manera en la historia del fútbol. ¿Se entiende lo que digo? Entonces me viene eso. Me viene eso ahora. Después habrá tiempo para analizarlo, pero me viene eso. Como seguramente le pasan a los millones de argentinos que están en la casa. Te viene una noche de vigilia, seguramente, de concentración en algún punto, que uno entendería que sería el obelisco. Y un sepelio que va a ser... No, no. Historia, ¿no? Porque va a ser una multitud que va a ir seguramente a despedir, más allá de lo que decís vos, Guillermo. Si había diferencias con nosotros, la figura de Maradona, que te quedan extinguidas hoy. Y un dolor que, bueno, que nos va a unir. Y además en un año... Terrible. Una porquería y bueno. Uno de los argentinos que más felices nos hizo, ¿no? Sin dudas. Confirmó, bueno, Matías Morla... A todos los argentinos. Matías Morla confirmó la noticia del fallecimiento de, le digo, Armando Maradona. Es increíble. Sí, sí. Ya todos lo han confirmado. El que no se iba nunca, ¿no? Luis, ¿estás ahí? Sí, sí. Bueno, gente de todos lados, ¿no? Pidiendo detalles. Pidiendo detalles. Entonces, vuelvo a repetir, el detalle ya es una situación menor. Creo que la noticia justamente es la partida del jugador más grande de todos los tiempos, ¿no? Diego Armando Maradona. Un Maradona que venía muy golpeado. Una especie de Highlander inmortal que le había ganado a la muerte varias veces, que había salido. Es más, él se cansaba de decir, me querían ver muerto en varias oportunidades porque creyeron en algún lugar que se había ido al otro lado y había vuelto. Y en este caso, esta vez no lo pudo superar. Un corazón golpeado, un organismo de 60 años, pero con 300 años de vida encima, con adicciones, con todo tipo, digamos, de intervenciones quirúrgicas, de tratamientos, de médicos, de internaciones. Un Maradona que siempre supo salir adelante en las peores situaciones. El más grande se fue. Esta vez no pudo, lamentablemente. Esta vez no pudo. Confirmado por todos ya. Sí, por Matías Morla, por... Por la gente que lo rodea. Sí, sí, sobre todo por toda esa gente. La verdad es que nadie puede creer. La verdad es que no se... Luisito, vos contabas que estaba con una de sus hijas en esta casa. No, vuelvo a repetir, el detalle actual. La verdad que yo hace, creo que fue ayer, hice, digamos, el abandono afectivo que estaba sufriendo en los últimos días. Digo, Maradona, justamente después de haberlo mudado de Branson, una mudanza que para lo que ocurrió después no se justificaba, porque en Branson de una u otra manera había gente que todavía iba y le prestaba su tiempo. Había quedado prácticamente, pura y exclusivamente en manos de él, quienes eran sus empleados, gente que no era familia de sangre. Entonces, si bien había algunos familiares, no muchos, pocos, que todavía hubo gente que teóricamente pugnó justamente para cambiar lo que era el entorno, para cambiar un montón de cosas, y que después, una vez hecha la mudanza, nunca, nunca se cumplió con lo que se había hablado. Esa es la realidad. O sea, a ver, circunstancias que han tenido que ver con lo familiar desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Nadie duda del amor que cada uno desde su lado, en esa interna familiar, podía tener por Diego. Nadie, en absoluto, cada uno a su manera. Yo creo que hoy la tristeza por la muerte de Diego está por arriba de todo aquello que se vivió desde su separación de Claudia, desde el distanciamiento con Janina y Dalma, desde el reconocimiento de los otros hijos. Hoy está por arriba el hecho de que se fue el más grande.